Música Tenemos que irnos señora Mónica No, tenemos que esperar a mi hija Ella ya no va a volver Claro que sí, lo que pasa es que se le debe haber atravesado con el trabajo Por eso no llega uno Hola, buenas tardes Va a ser un loca a las focas, chico por favor Muy bien, ahorita se lo preparo ¿Y sigue esperando a la hija? Sí, tiene fe de que algún día aparezca ¿Cómo es posible que abandones a tu propia madre? Bueno, por lo menos la quitaste del solazo de allá de la parada Sí, la verdad me costó muchísimo trabajo Pero la convencí, espero eso no te moleste No, por mí no te preocupes, no hay problema Disculpa, no quiero molestar Solo que no pude evitar escuchar lo que le estabas diciendo a la chica Y de verdad, la hija abandonó a esa señora Sí, ya tiene bastante tiempo que se fue Pero, ¿cómo por qué alguien haría algo así? La señora ya estaba enferma y perdió la vista La muchacha no quiso tanta responsabilidad Un día se fue Sin decirle a nadie Hija ¿Eres tú, hija? Hija No puede ser ¿Y tú la cuidas? Sí, la muchacha me contrató para eso Pero cuando se fue dejó de hacerlo ¿Y por qué no te fuiste cuando la hija dejó de pagarte? Porque hay cosas más importantes que el dinero En ese momento la señora apenas comenzaba con su ceguera Entonces me partí el corazón dejarla así Y la estoy enseñando a que sobreviva con eso ¿Y cómo va con eso? ¿Ya es autosuficiente? ¿Ya se puede valer por ella sola? Le va muy bien Ya se sabe cambiar Hace algunas comidas Sabe ir al baño sola Lava la ropa Por eso estos días son los últimos días que paso con ella Porque me ofrecieron un trabajo en el extranjero Y me tengo que ir Pues muchas felicidades Ojalá que te vaya muy bien Aunque de seguro te va a extrañar mucho Y yo lo voy a extrañar bastante Pero tú eres nueva por aquí ¿No te había visto? Sí, mucho gusto Mi nombre es Elsa No me presenté Trabajo aquí en unas cuadras Y vine porque me dijeron que esta es la mejor cafetería de la ciudad Me recomendaron mucho el café Así que muero por probarlo La verdad está riquísimo Mi nombre es Yamilet Mucho gusto Yamilet Aquí tienes Aquí tienes Gracias Bueno Gracias, un gusto Con permiso Hasta luego Hasta luego Que te vaya bien Buenas tardes Hola, buenas tardes Disculpe ¿Por qué la señora está sola? No se supone que debería estar Yamilet aquí La enfermera No supiste, a Yamilet le dieron un empleo en el extranjero Sí me comentó Pero no pensé que se fuera a ir tan pronto Sí, pero se supone que no la iba a dejar sola Ella contrató a una enfermera Pero ahorita vino, la dejó y se fue Bueno, te encargo un té, por favor Voy a estar afuera Ok, te lo llevo Gracias Aún no puedo entender cómo hay personas que pueden abandonar a su propia familia ¿Qué tienes? Nada Estaba viendo cómo se llevaban André, el niño El niño más pequeño que teníamos Es el quinto que se llevan en la semana Ya lo sé Y pensar que nadie quiere adoptar a más adolescentes como tú y yo Amiga Se me hace que tú y yo ya no salimos ni en la rifa Disculpe, ¿qué no debería estar en casa ya a esta hora? Estoy esperando a mi hija Lo que pasa es que ya se hizo tarde Y no quiero que se vaya a sonar a casa ¿Tú quién eres? Soy tu hija, mamá ¿De veras? ¿Eres mi hija? ¿Por qué tardaste tanto, hija? Estaba preocupada por ti Lo siento, mamá Es que tuve que hacer unas cosas en el trabajo Pero ya estoy aquí Y te prometo que no volveré a irme ¿Sabes? Ya Milet se tuvo que ir a un hospital Contrató una enfermera Pero no sé qué pasó Se fue Descuida Ya no necesitaremos a ninguna enfermera Porque ya estoy aquí Y yo voy a cuidarte De veras Gracias, hija Hija ¿Qué te parece si te hago algo de comer? Pero, ¿cocinas? Claro que sí. He logrado aprender un poco. Me he quemado, pero ahí la llevo. ¿Y qué te parece si mejor yo te hago algo de comer? ¿En serio? Sí, te puedo hacer unas enchiladas si quieres. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, voy a ver qué tenemos en el repleto. ¿De verdad te gustaron, ma? Claro que sí. No sabía que cocinaras tan rico. Es que tuve que aprender a cocinar con todo lo que he pasado, pues no me quedaba de otra. ¿Qué te pasó, Isa? Bueno, me refiero a que tenía que aprender de lo mejor. Te extrañaba mucho, Isa. Yo también, ma. Pero, bueno, ¿qué te parece si vemos una película juntas? Claro que me gustaría, pero... Ay, mamá. Discúlpame. Se me olvidaba. No te preocupes, hija. De hecho, me gusta poder escucharlas. Pero, ¿sabes? Primero me gustaría bañarme. Ah, pues muy bien, ma. Yo te puedo acompañar si gustas. No, claro que no. Sigue cenando. Yo puedo hacerlo sola. Mamá, pero yo te puedo ayudar. Para eso soy tu hija. ¿De verdad? Sí, mamá. Oye, ma, estuvo riquísima la cena, ¿verdad? Claro que sí, hija. ¿Sabes? Estaba recordando aquella vez que fuimos al pueblito mágico. Recuerdo que no querías ir. Te enfureciste tanto que pensé que por eso te fuiste de casa. Pero, ¿de verdad no regresarías solo porque me molesté? No querías ir porque tenías que andar atrás de mí porque yo no podía valerme por mí sola. ¿De verdad, ma? Claro, no lo recuerdas, hija. Sí, y estoy pensando que en verdad he sido una mala hija. Claro que no, por algo estás aquí. Bueno, ya es tarde y te voy a dejar descansar, ¿sale? ¿Por qué no te quedas a dormir esta noche conmigo, hija? ¿De verdad? Claro. Sí, ma, claro que sí, con gusto. Buenos días, ma, te ayudo. No, no te preocupes, hija. Yo puedo. Si algo aprendí, es la casa. Y además, ya Milet me enseñó a hacer algo suficiente. Bueno, ma, te preparé el desayuno. Te hice un cafecito y unos huevitos. Siéntate, te sigo. Gracias, hija. Huevitos. Si a ti no te gusta cocinar huevos. Sí, pero solo hice para ti porque yo ya me tengo que ir a trabajar. ¿Está bien? Gracias, hija. Bueno, ma, te dejo, pero vengo en la tarra. Provechito y que tengas bonito bien. ¿Está bien? Buen provecho. Gracias, hija. Que te vaya bien. Estaré bien, no te preocupes. ¿Cuánta razón tiene? Ma, ¿qué pasa? ¿No te está gustando el libro? Claro que sí, hija. Lo que pasa es que me da mucho gusto que estés conmigo. Pero, ¿sus sensaciones? ¿Esperamos a alguien, hija? Eh, pues según yo no, ma, pero voy a ver quién es. Bueno. El saque hace aquí. Ya, Miguel, por favor, no digas nada. Ahorita te explico, te lo juro. ¿Quién es, hija? Ma, es una visita que te va a agradar mucho. Pásale. Señora Mónica, ¿dónde está la enfermera que le dejé encargada para que la cuidara? Pues no sé, mi hija. Fíjate que el primer día que me cuidó, me dejó en la cafetería y nunca más regresó. ¿En serio? ¿Pero sí se miraba muy buena persona? Sí, pero pues ya no regresó, pero no pasa nada, porque ese día apareció mi hija y desde entonces la tengo conmigo. Me da mucho gusto, señora Mónica. La veo muy feliz. ¿Y a ti cómo te ha ido en tu trabajo? Ay, muy bien. Me dieron dos semanas de vacaciones y dije, tengo que ir a ver a la señora Mónica y pues aquí estoy. Me da mucho gusto verla, de nuevo. Ah, qué bueno. Esta es tu casa, ya sabes, mi hija, cuando gustes venir. Eh, Yamile, dime, ¿te ofrezco algo de tomar? ¿Un café? ¿Un vaso con agua? No, gracias. Gracias, este, nada más vine a saludarla, ya me tengo que ir, me están esperando afuera de ella. Claro que sí, mi hija, cuando gustes venir, aquí tienes tu casa. Antes de irme voy a venir a visitarla para ver cómo sigue. Bueno, te acompaño a la salida, por favor. Adiós, nos vemos luego. Explícame, ¿cuál es el motivo por el que le estás mintiendo a la señora Mónica? Claro que sí, Yamile, pero por favor baja la voz, no quiero que se dé cuenta de nada. Te lo juro que lo estoy haciendo con la mejor de las intenciones. Lo que pasa que el día que le contrataste a esa enfermera, yo llegué a la cafetería y le pregunté a la mesera y me dijo que estaba sola. Que tú te habías ido y que de pronto la persona que le estaba cuidando ya no volvió más. Entonces me enterneció tanto, la vi tan desprotegida, tan sola que yo sé que cometí un error. Yo sé que no debí mentirle, pero en ese momento fue lo único que se me ocurrió, así que le dije que yo era su hija. No podía permitir que se quedara sola y desprotegida, así que me vine con ella por un tiempo y aún no le he dicho la verdad. Espero ese sea el motivo y no que te quieras quedar con la casa y el poquito dinero que tiene la señora Mónica. Así que hoy mismo le dices o regreso mañana y le digo yo. Sí, te lo juro que hoy voy a hablar con ella. Y de verdad yo no quiero sacar ningún provecho de esta situación. Simplemente que cuando la vi, solo se ganó mi corazón y yo siempre he buscado esa figura materna que nunca tuve. Y ella, eso representa para mí. Muy bonita tu explicación, pero si no le dices hoy, yo mañana le digo, ¿ok? Hasta luego. ¿Sabes qué, hija? Me dio mucho gusto de venir a Yamilet. Sí, ¿verdad, ma? A mí también me dio mucho gusto verla. Y hablando de Yamilet, hay algo que te quiero decir. ¿Qué pasa, hija? Lo que pasa es que yo no soy tu hija. Yo solamente trabajo cerca de la cafetería en donde tú ibas a esperar a tu hija con Yamilet y en alguna ocasión me tocó platicar con ella y fue así como supe que tu hija te había abandonado. Entonces, cuando Yamilet se fue y la enfermera también te dejó ahí sentada en el café, recuerdo también ese día que llegué y te vi tan sola, tan desprotegida que no se me ocurrió otra cosa más que hacerme pasar por tu hija para que tú ya no tuvieras que soportar su desprecio. Y fue por eso que te mentí. Si alguien sabe lo que es sufrir el desprecio de su propia familia, soy yo porque toda mi vida la pasé en un orfanato. Mis padres me abandonaron cuando era una bebé y nunca nadie me adoptó. Y te lo juro que nunca entendí cómo hay personas que pueden abandonar a su propia familia. Entonces yo no quería que tú estuvieras sola y te prometo que mi intención siempre fue buena. Conforme pasó el tiempo, tú te ganaste mi cariño y te has convertido en esa figura materna que yo nunca tuve. Porque siempre supe que no eres mi hija, pero sabes, el corazón de una madre nunca se equivoca. Ella nunca fue como tú, nunca, nunca me dio un abrazo. Esa tarde, cuando llegaste a la cafetería con el solo hecho de escuchar tu voz, supe que no eras ella. Pero tal vez Dios quiso unir las almas buenas. Y no eres mi hija de sangre, pero eres mi hija de corazón. Y eso nadie lo podrá cambiar. Te amo, hija.